¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Así Juega Ya sabéis que hemos hecho 4 equipos, en el primer capítulo hicimos a Fnatic, luego a New Turn Krubi Sports, fue el siguiente y ayer hicimos el equipo de Tailandia, el equipo de South D6 que va a representar a esa región en los Masters, hicimos a X10 Esports que os dejaré un vídeo por aquí, por si no lo habéis visto, ya que bueno, mucha gente no conoce al equipo de X10 y es una oportunidad para que veáis cómo juegan, pero en el día de hoy vamos con un candidato, vamos con Sentinels Antes de nada, como siempre, suscribiros gente, 200, 200 suscriptores, 200 suscriptores en 9 días Yo creo que se puede llegar fácil, yo creo que se puede llegar fácil, así que suscríbete y llegamos a 5.000 antes de Islandia, todos contentos, ¿a que sí? Tú contento, yo contento, todos contentos Y bueno, como ya casi todos sabéis, el lunes comienza de nuevo la Rising Series 2 de la cual voy a ser el Observer, así que bueno, os espero ahí apoyándome en el chat y si la lío no me pongáis, oye que malo es el Observer, por favor, que no se puede ser perfecto Alguna jugada voy a leer fijo, ya os lo digo yo, ya os lo digo yo Así que bueno, sin más dilación, ya contando lo que os tenía que contar nos vamos con el equipo de Norteamérica Señores y señores, así juega Sentinels Sentinels, el equipo de moda, uno de los claros favoritos a conquistar el título en Islandia Un equipo que luchará por todo y que viene como cabeza de serie número 1 Es decir, es el equipo que más ranking tiene de todos y el que más puntos acumula, 2261 según la clasificación de VLR Además, también es el equipo que más earnings, más ganancias ha conseguido siendo un total de 246.500 dólares con 9 torneos ganados, 3 en segunda posición y 1 que bueno, cuenta como tercero y cuarto que fue la First Strike, pero bueno, con todo eso pues han sumado esa cantidad de dinero Los Masters fueron para ellos, los Challengers Stage 2 también y los Challengers Finals fueron los títulos que han conseguido en grande escala Y como bien os he comentado, en la First Strike quedó tercero y cuarto ya que no había ni logos brackets ni nada Gracias a Dios ha mejorado ese formato, porque madre mía Como ya sabéis, el equipo está compuesto por Shazam, por Seek, Thoms, Dapper y Tenth que solo han perdido dos partidos desde la llegada de este último integrante desde la llegada de Tenth Los cuales han sido contra Build by Gamers, un partido un tanto extraño debido a que justo cuando terminaron ese partido, Tenth cogió un vuelo y se fue a Los Ángeles Bueno, la verdad es que fue un tanto extraño Yo no digo que estuviera pactado, pero qué casualidad que Tenth consiguiera unos billetes para el día siguiente viajar a Los Ángeles con su novia Yo no digo nada, pero ahí está la cosa Y luego también perdieron contra Unbox en los Challengers 2 que bueno, al fin y al cabo ese partido lo que les hizo fue bajarles al lower bracket y conseguir llegar a la final contra Cloudman de una manera más sencilla Así que Sentinels luchará para alzarse campeón en Islandia pero veamos cómo juegan cada mapa, cada composición desde el 21 de marzo que fue la incorporación de este último jugador de Tenth, vamos allá Vamos a comenzar por el mapa que menos juegan y un mapa que tienen invicto como es el mapa de Bind donde han jugado 4 veces y han conseguido 4 victorias La verdad es que tienen composiciones bastante bonitas ya os comentaré ahora un poquito las composiciones que tienen pero bueno, he de decir que tienen un 62% de ataque en este mapa y un 76% de defensa De fondo, estaréis viendo el partido contra Versión 1 un partido el cual dominaron desde prácticamente el principio y se terminaron impusiendo por 13 a 8 así que bueno, lo estaréis viendo ahí de fondo y hablaremos un poquito de los otros partidos en todos los partidos ha ganado por partidos ya ninguno ha habido overtime lo han ganado bastante sencillito 13-8 contra Versión 1 13-4 contra 100 Tears 13-4 también contra Cloud9 Blue y 13-7 contra FaceClan en la gran final de esos Masters así que bueno, respecto a la composición en los Masters es cierto que utilizaban una totalmente distinta con Soba, Reina, Reis, Omen y Cypher pero en esta a partir de esos partidos cambiaron la composición y empezaron a jugar el nuevo personaje empezaron a jugar Astra así que actualmente el equipo que maneja Sentinels en este mapa es una composición que no se adapta totalmente al meta pero que yo creo que es muy 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 competitiva ya que tenemos a Shazam con ese Soba en la labor de IGL tenemos a Zoms con Astra ya sabéis que es el nuevo personaje, el Smoker que yo creo que mejor va en este mapa de Vind Tenth que juega esa Reina Sieg que va con Reis y por último Dapper que juega sin Sentinela es decir, juega con Viper creo que es una composición muy 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 interesante y la verdad es que le está yendo a las tres maravillas los tres partidos que han jugado han conseguido tres victorias con esta composición y sinceramente creo que no van a cambiarla creo que es una composición muy 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 fuerte con ese doble duelista y es que estamos hablando de que aparte de ser un doble duelista solamente les consiguen hacer nueve rondas en estos cuatro partidos es una cifra muy 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 alta y o sea muy baja perdón muy alta es la que consiguen ellos en defensa que es un 29 de 38 así que bueno creo que es una composición muy a tener en cuenta ya que bien os digo o sea es que sacan más rondas en defensa siendo un equipo bastante más atacante pero claro es que lo que te da Viper y lo que te da Astra en defensa en fin que es una composición muy 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 completa creo que la van a mantener de cara a Islandia y bueno pues este es el mapa de Bind yo creo que uno de los mapas a tener en cuenta es cierto que lo juega un poquito dos veces ha sido su pick y dos veces lo han piqué dado contra ellos así que bueno sin más no creo que se lo baneen siempre o que lo baneen ellos creo que es un mapa que pueden dejar abierto sin ningún problema nos vamos con su peor mapa el mapa de Astent y digo su peor mapa entre comillas ya que bueno de los últimos 10 partidos que han disputado desde el 21 de marzo han conseguido ganar 7 y han perdido 3 el último partido que os estaré dejando de fondo es una auténtica paliza del equipo de versión 1 pero quiero que veáis un poco las carencias del equipo de Sentinels no todo van a ser derrotas o sea perdón victorias así que tenéis una derrota este partido fue de los cuartos de final del main event donde consiguieron ganar al equipo de versión 1 pero perdiendo este mapa así que bueno os lo voy a dejar de fondo como estáis viendo la composición del equipo de Sentinels es un Soba para Shazam un Cypher para Dapper un Phoenix Parasic 10th con esa Jet y Zoms que continúa jugando con Astra es una composición que lleva jugando desde el 17 de abril previamente al 17 de abril estaban jugando con otra que era prácticamente la misma bueno era literalmente la misma cambiando a Astra por Omen así que bueno era muy similar pero bueno Zoms parece que le gusta utilizar más esta Astra que ya os digo ya os adelanto que lo utiliza en todos los mapas excepto en Icebox así que bueno de fondo estaréis viendo ese partido ya casi vais conociendo un poquito más a version 1 para la próxima edición de este Así Juega y bueno creo que es un mapa donde no les importa jugarlo pero prefieren no jugarlo vale es un mapa donde normalmente se lo piquean a ellos vale ha empezado defendiendo 7 veces y eso significa que normalmente se lo se lo piquean a ellos pero bueno está bastante bastante bien debido a que siendo su peor mapa tienen un 58% de rondas en defensa y un 53% de rondas en ataque una media bastante normalita pero que bueno ahí están entonces poco más que reseñar de este Asten ya os digo 10 partidos 7 victorias 3 derrotas sin más creo que es un mapa que no les gusta mucho jugarlo pero que cuando juegan normalmente cumplen así que bueno ahí lo tenéis y bueno creo que este va a ser uno de los vans ya que por ejemplo en Europa Asten es uno de los mejores mapas de ambos equipos también en Corea el equipo de Neutron juega muy bien este mapa de Asten y demás así que bueno yo creo que este mapa lo vamos a ver poquito por parte de Sentinels no como Split que Split sí que va a ser un mapa que les vamos a ver bastante es uno de sus principales picks cuando les banean Haven que lo veremos más adelante en 10 partidos han conseguido ganar 8 y han perdido 2 y lo han elegido en 6 ocasiones así que bueno creo que es un mapa que les gusta bastante jugar que tienen un 74% de las rondas anotadas en defensa y por qué lo remarcas tanto Jota pues porque tener 74% de defensa con una composición de doble duelista es una auténtica barbaridad ¿y qué composición utilizan? pues bueno aquí la estaréis viendo en ese split contra Cloud9 Blue que la verdad es que bueno creo que está bastante bien os pondré el overtime y bueno tenemos a Seek con esa Sage y de nuevo Thoms que también utiliza esta Astra Dapper con Cypher y luego el doble duelista aquí Shazam sí que juega con esa Jet y Tenth que juega con Reina quizás por eso es un mapa bastante divertido de ver debido a que Shazam y Tenth utilizan esos duelistas y está muy 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 bien el último registro es del 1 de mayo de la última final que jugaron contra Cloud9 Blue y creo que desde entonces no han querido volver a jugarlo porque les metieron un 13-1 no es el partido que estáis viendo de fondo pero vaya palicita que les metieron sinceramente así que bueno ahí estaréis viendo ese overtime y destacar que ya os digo les gusta mucho jugar este mapa y tienen solamente un 51% de rondas anotadas en ataque así que bueno es algo a mejorar pero que bueno normalmente pues este suele ser su pick y bueno contra Cloud9 es cierto que perdieron uno contra Version1 que es uno de los mejores mapas de Version1 les ganaron 13-3 en este que estáis viendo ganaron por 14-12 contra NRG volvieron a ganar 13-7 13-6 contra Antbox y bueno la verdad es que bastante bastante bien y poquito más que comentar de este split sinceramente nos vamos al mapa helado nos vamos a Icebox donde han jugado un total de 8 veces también es un mapa que se suele que suelen dejar abierto y que se lo suelen piquear a él 7 victorias para ellos una derrota la derrota fue contra Hunter Steeves y fue un 13-3 que fue una paliza espectacular por parte del equipo de Hunter Steeves la verdad es que juegan muy bien este mapa sobre todo por el ataque creo que tiene un ataque muy 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 bueno con un 70% de rondas anotadas en ataque y tan solo un 50% de rondas anotadas en defensa el partido que estáis viendo de fondo un partido contra Version1 bastante bonito de ver la verdad sobre todo esas últimas esas últimas rondas y bueno la composición pues de nuevo un mapa divertido de ver debido a que tenemos a Shazam y Tenth de nuevo con esos duelistas aquí Seek no juega con con esa Viper sino que la juega Thumbs o sea Seek juega Viper a veces pero bueno a veces se lo juega Dapper y a veces Thumbs o sea que es una una muy buena noticia para Sentinels que cualquiera de los jugadores pueda jugar ese personaje ya que ahora mismo está totalmente en el meta el que juega Soba en este mapa es el propio Seek y Dapper que juega Sage se cambian los roles también de Sage entre Seek y Dapper y no juegan ese Sentinela así que bueno este es el el mapa de Icebox la verdad es que es un mapa que también se les da bastante bastante bien y que ya os digo que lo suelen dejar abierto no lo suelen piquear es cierto que lo han piqueado en tres veces pero bueno tres veces de ocho se lo han piqueado cinco y en todas ellas han conseguido la victoria es cierto que contra equipos así buenos 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 solo tienen tres victorias que es contra el equipo de T1 contra el equipo de Cloud9 Blue y contra el equipo de Version 1 los otros equipos pues bueno son Valkyrie Sonics Interstate 95 y Great World Technics entonces pues bueno tampoco podemos sacar nada en claro aquí si es cierto que han cambiado más de composiciones por ejemplo hubo un partido donde Shazam jugó con Raze la verdad que bueno sorprendieron bastante y otro donde jugaban con Omen pero bueno dejaron los Smokes para jugar con esa Viper así que bueno este es el mapa de Icebox también bastante a tener en cuenta y vamos con su mejor mapa su mejor mapa no es otro que Haven un mapa donde han jugado un total de 16 veces alzándose con 81% de win rate creo que está bastante bien y es un mapa que han piqueado en nueve ocasiones así que bueno creo que les gusta bastante y cuando se lo dejan abierto pues se sienten como en casa solamente ha perdido tres partidos los cuales fueron contra Tiguan contra Unbox y contra Build by Gamer casualmente pues esos dos partidos que os comenté previamente el mapa que perdieron contra Tiguan pues bueno sin más de hecho lo perdieron por 13-9 bastante ajustadito y bueno nada que decir la composición la han cambiado antes jugaban con Cypher Jet Omen Fenix y Sova y ahora han cambiado ese Omen por esa Astra que bueno ya sabéis que lo que le gusta a Zoms la Astra es una cosa loca Tenz que juega con Jet Shazam en la labor Deigele con Sova Seek con ese Fenix y Dapper con Cypher perdón que no me salía la palabra y luego Zoms también que os he comentado con esa Astra Versión 1 Cloud 9 100 Thieves son los equipos que han conseguido vencer en este mapa y bueno bastante sencillito anotan un 62% de ronda en ataque que está muy pero que muy bien y también un 59% en defensa por eso es su mejor mapa y su principal pick así que bueno yo si fuera los otros equipos sinceramente banearía el mapa de Haven debido a que como te pillen pues hasta luego buenas tardes y un poquito más es algo bastante no sé destacable que jueguen tanto este mapa que es uno de los mapas que normalmente evitan los jugadores el mapa de Haven pero bueno es el principal pick de Sentinels y el que mejor se les da debido también a que también lo juegan mucho con Sinatra también era el mapa favorito de Sinatra con ese Soba y demás pero bueno creo que que lo dicho pueden sorprender en este Haven normalmente pues si lo dejan abierto pues hasta luego hasta luego porque yo creo que lo pueden ganar perfectamente el equipo de Sentinels y nada esto es todo estos son todos los mapas y cuidadito con Sentinels la verdad así que bueno ya sabéis un poquito más de Sentinels posiblemente sea de los equipos que mejor conocéis pero bueno os he dado un poquito así de datos un poquito de gameplay y ahí está el equipo de Sentinels porcentaje que en el de X10 no lo dije bueno dije que no tenía nada que ganar ni nada que perder así que bueno tiene mucho que ganar y poco que perder el equipo de X10 pero Sentinels yo le doy un 80% creo que es uno de los equipos que más lo pueden conseguir igual que le dio un 80% a Fanatic pues también le doy un 80% al equipo de Sentinels así que bueno creo que es un equipo que va a estar muy divertido de ver sobre todo cuando juegue contra equipos europeos y bueno va a ser un auténtico espectáculo si podemos ver un Sentinels contra Fanatic un Sentinels contra Liquid porque creo que va a ser una auténtica bomba así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que dejéis un like y una suscripción porque apoyáis muchísimo al canal y que nos vemos en un nuevo vídeo el siguiente equipo no sé cuál será no sé si bueno va a ser uno de Brasil fijo o sea que ya os lo digo va a ser uno de Brasil o Team Vikings o el equipo de Shark Esports que me lo podéis poner por los comentarios y ya está nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos e igual hoy por la noche hacemos streaming no lo sé veremos pero es bastante posible así que pasaros os quiero mucho nos vemos en la próxima adiós chao